Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster Como sabéis en el canal somos conscientes de lo difícil que conseguir un Ultra Y ya hemos celebrado la conseguición del primer Ultra Pero hoy, hoy domingo, día del Squad Busteriano Vamos a conseguir la segunda en el canal Vamos a evolucionarla con todo el dolor, esfuerzo que ha conllevado conseguirla Y gracias al reto de la gallina Y por supuestísimo, aquí con el spoiler, conseguimos a la mejor unidad del juego La Super Gallina Por supuestísimo, conseguirla no va a ser lo único que verás en el vídeo de hoy Pues hay que demostrar que las Ultras son lo máximo hasta que salga la forma Ultimata Así que, dentro vídeo Para ello y con el spoiler que hemos hecho Sí, amigos míos, gracias al reto de la gallina del cinturón negro que estamos viendo aquí He podido ahorrar la suficiente cantidad de gallinas Ni más ni menos que 185 gallinas Una auténtica locura Estoy flipando Sí, de hecho, como estaréis viendo Bueno, tengo aquí el Festival de las Piñatas en forma de personajes Y que ya veréis próximamente para qué sirve Como curiosidad, tengo dos Colts en el infinito en forma de B Que no pueden hacer absolutamente nada Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar Vamos a evolucionar lo que viene a ser a nuestra primera Super El día de hoy, vamos a darle un poquito Vamos a darle un par más Además, estáis viendo que las tengo exactas Eclavadísimas Bueno, más o menos, ¿no? Conseguimos el penúltimo gallinazo Super Madre mía Del señor Vamos a darle a las 10 últimas No quiero haceros perder el tiempo Quiero que disfrutéis de esta maravillosa experiencia De conseguir un Ultra Con todo el esfuerzo y dolor de nuestro corazón Vamos por aquí Con la última Super Y señoras y señores Dad la bienvenida al canal A nuestra Super Gallina En forma Ultra La cual nos generará pollitos Mucho más rápido Cuando se usa el Turbo Con 300 puntos de experiencia ¡Sí! La segunda del canal Flipandine Jamás pensé Que íbamos a llegar a conseguir Ultras Y ya llevamos 2 en el canal Hay que admitir que El reto de la gallina Nos ha dado pues 100 gallinas prácticamente Y eso nos ha permitido conseguirlo Además El día de hoy Tenemos la gallinita En el reto Así que vamos a aprovecharla Voy a canjear las recompensas Vamos a abrir el cofrecito común Y ahora después de la primera partida Abriremos el cofre Eh... Épico Madre mía 7 duendecillos Bien riconudillos Nuestro objetivo el día de hoy Ganar Ganar Y ganar Con la gallina Ha sido como cuando teníamos el cinturón negro Pero en forma Eh... Ultra Para ello Eh... Y me vais a disculpar Yo sé que la gallina de cinturón negro No hay que quitarla Pero Eh... La primera partida La vamos a hacer Con su skin Default De ultra Madre mía Chicos Primera partida Cofre ganga Esto puede salir muy Pero que muy Pero que muy mal Por supuesto La gallina ultra Ya nos está saliendo No me lo puedo estar De verdad Estoy flipando In the niger Entonces vamos a intentar conseguir Nuestras primeras moneditas Ya está Ya tenemos dinero infinito Como estáis viendo Vamos a pillar un mercader Porque mercader ayuda Y antes de que vengan otros jugadores Madre mía Nos sale la bruja La cual nos va a permitir ir farmeando Súper rápido Y ahora tenemos Una... Un buen ciclo de... De... Pues de cofres ¿No? Venimos por aquí Vamos a pillar un col Ahora deberíamos venir por aquí Salen justitas además Que está genial Mercader Samuel ¿Por qué no lo evolucionas? Lo vamos a evolucionar ahora En cuanto aparezca Eh Creía yo que no salía Mercader número uno conseguido Es una... Es un poco regular Porque bueno La triste realidad Uy mira Esto nos viene Eh 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 Pero Mazapan Mazapan Me pegó contigo desde el principio Si hace falta Sé que es un gasto de recursos Pero Mazapan Que es un buen NPC El cual confía en nosotros Pues nos ha permitido Esto que acaba de ocurrir ¿No? Entonces Me acabo de quedar sin turbos Que así en la vida Vamos a pillar el médico Por coger algo diferente No quiero No quería Eh... Utilizar la llave Que no la he utilizado Gracias al señor Vamos a pillar la gallina Que nos da unos ricos turbitos Y ahora es cuando se complica Eh... Y se pone turbia la cosa Mira Alguien nos ha dejado por aquí Unas ricas gemitas No seremos nosotros los que neguemos Vamos a pillar otro mercader Es decir Ya que estamos en cofres ganga No pillarlo Sería un retraso Mmm... Gracias Colt Además cada vez que abramos un cofre Nos darán Eh 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 Pero bueno El Wings este El Wings este creo que Que quiere leña también Así que vamos a fulminarlo Si nos quitamos algunos jugadores Antes de empezar Pues era mejor que mejor Vamos a pillar otra gallina Porque en la gallina confiamos Fulminamos Perfecto Y ahora vamos a pillar algunas gemitas Para ir posicionándonos Un poquitito mejor Pero no nos confiamos Que ya están saliendo En breve Las enredaderas Voy a pillar otra gallina Ahora pillaremos mercader Tengo un equipo malísimo Pero cuando te digo malísimo Es que cualquiera que nos vea Va a decir Mmm... Rico nudo Lo bueno es que nuestros pollos Puede que les intimiden Lo suficiente Como para que no nos quieran Hacer nada Perfecto Pillo lo que viene a ser Un maguito de hielo Que nos va a ayudar En la vida Una chica tanque Para cuando tengamos tanque Pillamos las gemitas Que nos van a dar Aquí nuestras ricas unidades Se abre el cofre Number 3 El cual quiero Con una bruja Vamos a pillar esto A ver si nos da gemitas Ya no se puede abrir el cofre Así que voy a intentar Corriendo abrir este cofre De aquí Que está un poquito más Alejado por la zona En la que está Colt Tendrás que ser tú el elegido Oh my god Nos acaba de pegar Un cañonazo Que hemos visto Last stars Como dirían Personas que hablan inglés ¿No? Vale Por aquí estamos un poquito Jodidetes Mira por aquí Hay un cofre Vamos a abrir Esto por aquí Vale no nos ha dejado abrirlo Perfecto Que bien ¿No? Maravilloso Vamos a pillar el tronquito Vamos a Mira por aquí hay cofre Acabo de verlo Acaban de destruir A otro jugador Así que no seré yo Quien los culpe Mira voy a lanzar El tronquito por aquí Mira 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 Este señor puede que Coma un poquito de daño Perfecto No ha estado mal Vamos segundo Pero el primero Va muy pero que muy bien Necesitamos ir Formeando más gemitas Y puede que la táctica En este rico modo No sea enfrentarnos Al jugador Que tal ¿Eh? Vamos a pillar más Gemitas por aquí El Néstor ese Que va Que va volando Voy a darme una vueltecita Sin O con necesidad de turbos Porque sabéis que los turbos Son muy peligrosos Nos venimos aquí ahora Con el turbito Perfecto Max Que nos puede venir muy bien Un segundo puesto Para la primera partida Creo que está Bastante rico nudo Entonces cuidadito aquí Que quería matar a este señor Cuidado aquí Cuidado acá Vera Vera Del palacio en la cocina Este señor Me quiere dar una paliza Como dirían Vale vamos a pillar esto de aquí Porque Néstor El que va primero Ahora mismo va Por encima de las nubes Es decir Néstor Se está riendo De todos nosotros Ahora mismo Uy Buen esquivo Que hemos hecho aquí Siete segunditos A ver si podemos Contra estos Ricos NPCs A ver para farmear un poquito Rico Oye no está mal No está mal Oye un rico farmeo De primera partida Con la gallina La cual bueno No he notado su habilidad Prácticamente en este modo Pero bueno Ha sido una paliza Bastante Bastante notoria El Néstor Ni lo he visto Es decir Todos teníamos un gran ejército Pero mira El juego lo celebra Con un cofre especialito Ni más ni menos Ni más ni menos Además vamos a abrir Dos unidades Vale golem de hielo Eso está muy bien Vamos a abrir Otro cofre especial Que no me esperaba Que nos viniera a sorprender Es maravilloso Increíble y fabuloso Día de hoy Con nueve penis Con nueve penis Además el cofre épico Que he dicho Que ahora abrimos al final Uy vamos a ver Lo que ocurre aquí Vamos a abrir Lo que viene a ser 1200 ricas moneditas Y vamos con la última partida La cual debemos ganar Con la gallina Es decir No hay ninguna otra opción Y vamos A super mina de gemas E isla de invasión Ahora mismo La gallina Tiene que salir Es decir No había otra opción La gallina Era obligatoria Ya te lo garantizo Entonces vamos a venir por aquí Y en cuanto escoja esto Corremos 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 Estamos en una muy buena posición Dejo de utilizarlo Y ahora Me voy a quedar esto ¿Por qué? Porque la gallina esta Nos da mucho turbito Confío 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 Mira ha venido el vikinguito Como el que no quiere la cosa Lo bueno es que tenemos una gallina Si el cañón que hemos soltado ahí Nos permite Seguir farmeando esto Que está muy pero que muy bien Voy a soltar aquí Un Un hechizo Que yo creo que el hechizo es Bastante rico nudo Ya que reduce el daño Un 90% Si No es contra un jugador Pero al menos nos da la capacidad De poder defendernos Y ya nos vamos a nuestro lugar Que es con nuestra gallinita Pipipín Y mirad que rico Y rápido farmeo Hemos obtenido Aquí yo vendiendo La idea de que he hecho Una muy buena jugadora Bueno Con una chica tanque La verdad que Que uno se anima Un poquito más Vamos a obtener esto El tanque estaba por aquí Correcto Y oye 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 Chicos Hay que confiar un poquito más Hay que confiar un poquito más De momento es verdad Que los demás Habrán farmeado Una unidad de poquito Wow Voy a utilizar el mago de hielo Aunque el mercader Puede que sea bastante clave Puede ser No te lo negaré Vamos a ver si la mina Dejé más suelta Que parece que no Así que voy a seguir Farmeando un poquito Por aquí Y atento Porque no tenemos Ninguna evolución todavía Estoy pendiente al centro Que acaba de soltar Vamos a pillar todavía Las gemitas Este que viene por aquí Un poquito de oro Y ahora deberíamos retirarnos Es decir Tenemos 101 101 unidad de gemas Salimos con un poquito Una Un poquito Os vayáis a creer Que vamos con mucha ventaja Necesitaría poder evolucionar Bueno Bueno Pulsar Flash Pulsar Flash Que tiene nombre De que necesitan morir Por el bien del equipo Samuel y Malimón Nos está costando matarlo Pero lo matamos Sin ninguna clase De piedad Rey Rey brother No quisiera yo Importunarte Pero tiene el nombre también De que De que tú en Liga Squad Quizás no deberías estar Rey Bueno Rey Pero no de Reyes De Reyes Royale Además va a salir Justo antes de que lo matemos Vale Lo fulminamos por aquí Con otra linda llavecita Perfecto Porque tenemos ya una fusión Voy a pillar una Jessie Que creo que es muy Pero que es muy buena En este En este modo Alguien se ha dejado por aquí Unas ricas gemas Y no seré yo Quien las deja aquí abandonadas Cuidadito Cuidadito Vale Doctor T No sabéis que no es de mi De mi devoción De mi gusto Pero creo que Doctor T Por aquí va a molestar Bastante a los jugadores Además vamos a abrir El cofrecito de arriba A ver si nos sale algo Para curar Y nos sale un Colt evolucionado Bueno pues cuanto menos Más agradable el Colt Lo bueno es que nuestras torretas Están farmeando Y molestando Segundo lugar No muy contento estoy Porque además estamos luchando Con la fuerza de los pollos Vamos a seguir farmeando Por aquí Perfecto Esto que va a molestar Vamos a Pillar otra chica tanque Para que podamos hacer Más unidad de daño Yo hoy Hoy soy el chico de las unidades ¿Vale? Está el chico de las poesías Y el chico de las unidades Vale no voy a utilizar el Turbo Aunque ese de arriba Tiene nombre de De NPC Como que me llamo Lima Limoner Como que me llame Lima Limoner Entonces el que va primero Va bien Va bien No lo vamos a negar ¿Vale? Va extremadamente bien Pero nosotros Ahora con un Medic Vale El muso este No me quiero enfrentar a él Hostia Y de repente Acaba un jugador De fulminar a alguien Porque tiene Doscientos trillones De De gemas Pero con una ventaja Bastante abrumadora ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mira Guerrera curandera Creo que nos da Un enorme apoyo Ahora en breve Se explotará esto Cuidadito Cuidadito Oh 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 Vale 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 Con cuidado Con cuidado Especial Especial Que no nos ha podido matar Gracias a que teníamos Bastante cura Pero Pero estáis atentos Voy a pillar esto de aquí ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad De que lancemos un super hielo A alguno que se ponga tontillo Vale 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 Vamos a coger gemitas Gemitas por aquí Muzo 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 brother Dame tus Dame tus cosas Muzo Dame tus cositas Muzo dame Buena pelea por parte de Muzo No se lo vamos a negar Muzo ha peleado Bastante bien No vamos a negar a Muzo Lo que es de Muzo O Zemu O como se llamara La verdad que no me he fijado El primero Ha salido de la nada Y ha dicho Aquí mando yo Así que Calladito Y calladito Nos vamos a quedar No le vamos a llevar La contraria Bueno La misión Que como veis Iba con un pelincito De retraso Muy bien Nos dan una Mavi bebé La verdad que es muy rico Nuda Bueno Chicos Os he prometido El cofre épico No os iba a dejar No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Es el cofre más épico Del jamás de la tierra Madre mía Doble vídeo seguido con esto Evolución clásica Del Rey Royal Yo no sé Que más necesitas Para dejar un like Pero Pero yo te lo voy a decir Y bueno La verdad que si te lo puedo decir Empezando la partida Ya que He dicho Oye ¿Por qué no le doy A mis suscriptores Una tercera partida En la que Realmente En la que realmente Reviente Y va Y me sale El mejor modo del juego De todo Squad Buster Con la gallina Para poder farmearme Súper bien A todo lo que sale Fijaros la cantidad de oro Que tenemos ahora mismo Es decir No tiene ningún sentido Lo que está ocurriendo Es decir No digo nada Y lo digo todo Vamos a Vamos a farmear esto por aquí Mira Pum 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 Mira 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 todo el oro Que está saliendo La torreta de Jesse Está un poquitín Solo un poquitín De unidad derrota Esto nos va a permitir Irnos al centro En como dos segundos Me dirás Samuel ¿Por qué has cogido a Greg? Estaba tan entretenido Farmeando Que ni me he fijado En que estábamos pillando Mira es que no me da tiempo A recoger todo el rico farmeo Que Jesse nos permite Seleccionar Entonces Acaban de salir Los nuevos duendes Voy a pillar a un Bo Madre mía del señor Y nos vamos a ir al centro Ya de ya Hacedme caso Vamos a abrir el siguiente Eso es Vamos a pillar al otro Bo Y ahora tenemos Bueno es que no me da tiempo Entre un cofre y otro ¿Quién pu... Ay el mercader Que no sabíamos que estaba No sabía yo que estábamos En meta de mercader Así que necesitaremos Claro que sí Guapi Exacto Opino igual que claro que sí Guapi Entonces vamos a hacerle Un poquito de daño Claro que sí Guapi Madre mía Estamos en el mapa Que más le rico viene a A Jesse Ya lo veréis Ya veréis por qué Ese enemigo Me molesta Una unidad de poquito también Mira otro mercader Así que a ver si se abre El cofre del centro Antes del minuto 2 No se va a abrir el cofre del centro Porque la vida Es injusta Vale Se ha abierto Y me va a dar otro mercader Efectivamente My friend Efectivamente A ver si antes del minuto 2.05 A ver si al minuto... Perfecto Van a salir los duendes Muy atentos chicos Se viene Se viene Se viene Y vamos a ir farmeando Claro que sí Guapi se viene a molestar No pasa nada Nosotros confiamos Popopón Papapán De la vera A vera Pillamos Pillamos la super congelación Ya aprendimos en el vídeo de ayer Que la super congelación Y este modo Es maravitupendo Es que No me dan más Sinónimos Para decir Lo bueno que es Entonces Yo voy a seguir farmeando Voy quinto Dirá Samuel Vas súper mal Pero en la vida Uno tiene que ser Uno tiene que ser un travieso Entonces Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Ja 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 He lanzado la super congelación Y dirá Samuel Estás loquísimo Yo te digo Tú puedes Puedes creer que sí Pero confiaba en que me saliera otro La verdad Confiaba como nadie Vale Un minuto 20 Van a salir Entonces yo voy a quedarme aquí Como si no supiera jugar ¿Vale? ¿Para qué? Para abrir La última Jessie Perfecto Prefiero esto Fíjate lo que te digo Con una doble torreta al medio Porque en el último segundo Se va a abrir Ahí lo sabía Una anita Me da igual Una anita es increíble Los últimos dos segundos Preparaos que se viene Preparaos que se viene Hay que farmear aquí Como si no hubiera mañana Ese lleva furia Ese lleva furia Yo estoy aquí farmeando Como si la vida no Quietecitos Quietecitos Seguimos 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 Eso es Cuidadito por aquí Un Mortis Un Mortis Que nos ayuda Vamos No muy lejano Del que va en primero Se confía Se confía Se confía Se ha confiado Se ha confiado Quien no confiaba Se la pegaba Vamos a seguir Por aquí Vamos a pillar Más orito Cuidadito 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 El primero Que creía que nos ganaba Pero no 33 unidades de segundo Voy a pillar otro Mercader ¿Por qué? Por lo que pueda ocurrir Vamos a intentar matar A estos Muy pero que muy rápido Con un Mortis Evolucionadito Cuidado con Dardor Que lo estoy viendo Cuidado con Dardor Que Dardor en la beta Le sabía Vale Todavía no se ha roto El medio Entonces no seré yo Quien fuerza aquí La amistad Creo que el medio Se acaba de abrir Pero no nos sale Del todo rentable 497 450 Correcto Han cogido ya el medio Así que vamos a coger Lo que nos dé El buen Greg Que al final Nos está salvando un poquito Y nos llevamos Un primer puesto Finalísimo Increíble Para terminar el vídeo De una manera Escochambrosa Brutal Por supuesto Yo siempre os regalo Una unidad de cofre Cada vez que Pues quedamos en un primer puesto Gracias A nuestra poderosísima Gallina Que la llevábamos en equipo Como habrás podido observar Por supuesto Este cofre No es el que te voy a regalar Este es el cofre Obligatorio Con una reina arquera Bastante poco humilde De mi parte Con el cual hemos podido Recoger 1400 de oro Hemos podido recoger 150 gemitas Y hemos podido recoger Un cofre doble Que bueno Ya nos sirve de poco Pero si puedo coger Pi 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 Este cofre especial Con el que me despido El videito Bye 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 Chau